Finalmente terminé con el semestre, estamos de regreso, así que esto es un nuevo vídeo de The Coba Show, así que esta vez vamos a ir a... Chico, no, pero no voy a decir nada porque tienen que seguir viendo el vídeo. Ah bueno sigan viendo el vídeo. Está divino, pero si está divino. Vamos, vamos. Ok, esta vez me vine para Pontevecchio en la Coral Way a comer italiano, que rico. Nos vinimos, nos vinimos. Con una buena compañía, ya regresó. Estamos de regreso, así que bueno vamos a hacer lo que mejor hacemos. Comer. ¡Suscríbete al canal! Ok, acabamos de salir, de terminar de comer exquisito. Yo que soy toda complicada para la comida italiana en general, me encantó. Estuvo bien. Estuvo bien. Ella se comió el... Un espinaca, el ravioli de espinaca. Yo me comí una espagueti carbonara, que yo en cada lugar italiano que voy me como un espagueti carbonara. Y en este lugar estaba perfecto, el toque, la tocineta así bien tostadita. Divino, divino. Un poquito armesano, perfecto. Comimos también con otra persona y esa persona se comió el chicken piccata, que está en el menú ejecutivo. Un escagueti, divino. Buenísimo, buenísimo. El pollo con un poquito de sabor de limón, ¿no? Un toque de limón. A mí no me gustó particularmente mucho el pollo, pero a ella le encantó. A mí me encantó. Todo el mundo tiene... Gustos distintos. Exactamente. Así que bueno, de verdad que este restaurante, súper recomendado. Todo el mundo quedó feliz. Vendremos de nuevo. Ay, no está llena. Ay, qué full. ¿Qué después de eso? Hay que echarnos una caminata. Vamos a caminar un poquito, dale, dale. Por ahí, por ahí. Bueno, ya que estamos por el área, por la zona, decidimos acercarnos a Coral de Bus, que nos enteramos que había un arte magnífico, increíble, de un pana del alma. El corazón de mi vida, mi compadre. Con cara chico, de Cruz 10. Cruz 10. Entonces aquí pueden ver, por aquí atrás, es el cruce de peatones, que fue inspirado... El arte óptico de Cruz 10. Bueno. Y bueno, esto queda en la parte de afuera del museo de Coral de Bus. Para todos aquellos amantes del arte, pueden venir a desearlo, a ver qué tal está. Los domingos tienen ambición totalmente libre, porque normalmente son disbalares para entrar, pero bueno, los domingos pueden venir y, ¿sabes? Hacer un día distinto. Domingo de museo. Exacto. ¿Debería ser una cosa? ¿Lo podemos inventar algo nuevo? ¿Domingo? No, yo no. A mí no me gustan los museos para nada. Eso es muy aburrido para mí. Pero hay gente que sí le gusta. Pero esperemos que a ustedes les guste y que vengan a visitar. perform they are considering birdsSonbastich www.parrocardartenideunimonde.com Ay, pero vale, un dulcito, algo... Un tancilito Tu eres vaca Pero pero... ¿Sabes qué? Me provoca unas cositas así de chocolate chiquiticas. Ay sí, yo sé cuál es el lugar en que tenemos que ir. Vamos, pues, vamos. Vean So, porque no tenía ni idea, me explicaron que el lugar donde estoy ahorita se llama OMG Brigadeiros, es como un chocolate de Brasil, es como una mezcla con leche, azúcar, no sé exactamente, pero esto se ve exquisito, es café con chocolate, qué espectacular, esto es una obra de arte, y los Brigadeiros, que se ve más bueno, ¿verdad Alejandro? Se ve divino, él está súper emocionado, es una vaca, yo necesito un poste siempre. Ellos ofrecen servicio de catering para eventos, y están asociados con una empresa que hace deliveries, de modo que usted puede tener esos dulcitos divinos en sus casas. Bueno, espero que les haya gustado las recomendaciones, y ya sé que estarán pensando qué cursi son estos hermanos, el mismo suéter y tal, pero nos lo regalaron de navidad, y no podíamos evitarlo. Y están claros que nos vemos cuchis, ¿ok? Así que bueno, muchísimas gracias, ya saben, aquellas personas que no están suscritas, por favor, suscríbanse, ya saben, like, el comentario, ay, sí, ya estoy contigo. Pero bueno, sin duda, vean los otros videos que hemos hecho, y no se pueden perder el próximo. Vienen más videos, así que, ya salió, ya salió de la universidad, tengo que aprovecharlo. Ya, ya vamos.